Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Enrique Luna, propietario del restaurante mexicano La Chabela. Estamos ubicados en la carrera tercera, número 12D98, en el Centro Histórico de Bogotá, en La Candelaria. La Chabela Restaurante, como tal, nació hace menos de un año. Sin embargo, el proyecto de la Chabela venía caminando hace ya más de ocho años, con otro nombre. Sin embargo, se le puso el nombre de La Chabela por mi hija Isabela. Además de que teníamos que ligar el nombre del negocio o el nombre del restaurante hacia algo que atrajera la atención del colombiano con la cultura mexicana. De hecho, está que la canción de Ay, Chabela, Chabela, de Antonio Aguilar es muy sonada. Entonces, el nombre de La Chabela quedó acorde para el restaurante. Tenemos una carta que si tú la ves, de entrada, tú de pronto no identifiques que la tengo dividida en tres secciones, aunque está todo conformado como si fuera una sola carta. ¿Por qué te digo tres secciones? Porque yo manejo antojitos típicos mexicanos, comida auténtica mexicana y comida Tex-Mex. De tal manera que, obviamente, los comensales que no conocen de la cultura gastronómica, pues no se dan cuenta y para ellos es lo mismo comerse un burro norteño que una lengua de cerdo en salsa yucateca. Pero yo la tengo dividida en tres, puesto que estoy cubriendo tres mercados. Tres mercados y máxime que en esta zona, pues la Candelaria, digamos que nuestra clientela en un 80-85% son extranjeros.